a las nuevas situaciones. Como recordarán, la semana pasada fuimos explicando en los diferentes días que íbamos a ir modificando la forma en la que se iban a presentar los datos, entre otras cosas porque la fase en la que estamos ahora mismo con un número diario cada vez menor de casos implica que tenemos que hacer una vigilancia diferente. El objetivo ahora ya no es saber el número total de casos, sino detectar de la forma más precoz posible los casos que puedan ir apareciendo sea donde sea y actuar lo más rápido posible. En todo caso, seguimos teniendo indicadores similares a los que teníamos hasta ahora, aunque les voy a comentar hoy algunos de los que vamos a tener a partir de este momento. Los datos los vamos a presentar de diferente manera. Hoy hemos empezado ya a modificar la forma en que los vamos a presentar. Probablemente mañana estará mucho más desarrollado y en estos próximos días acabaremos de darle forma a los nuevos formatos. Los datos de hoy son realmente buenos comparados con los que estábamos observando hasta ahora, que ya venían siendo muy buenos, pero este fin de semana, efecto fin de semana, se tenía que notar. Lo que pasa es que este fin de semana se ha notado mucho. Los nuevos notificados hasta ayer fueron 285 nuevos casos y 59 fallecidos. Estos dos datos son exactamente iguales con el mismo sistema que se estaba trabajando hasta ahora, con lo cual son perfectamente comparables a los datos que veníamos manejando. 285 nuevos casos y 59 fallecidos. Obviamente los fallecidos querríamos que fueran cero, pero el descenso que estamos observando es importante. Tenemos que ver ese famoso efecto fin de semana que empezaremos a dejar de verlo mañana y tendremos que ver qué es lo que sucede, pero lo cierto es que la evolución es muy buena. En todo caso, los datos interesantes de hoy se reflejan en ese nuevo sistema de vigilancia con información diaria que nos llega de las comunidades autónomas. Todavía falta alguna comunidad autónoma por darse información, pero hemos podido empezar ya a comprobar varios aspectos. Uno, que el nuevo sistema de información, cuando lo aplicamos a las comunidades que han notificado todos sus casos y que lo han podido notificar bien y a tiempo, es equivalente a los datos que obteníamos hasta ahora con el sistema anterior, con lo cual podemos ya garantizar que el nuevo sistema es fiable y da una buena calidad. En ese sentido, podemos identificar algunos detalles interesantes relacionados con este nuevo sistema. Este nuevo sistema, por ejemplo, nos aporta un dato importante y es que el retraso, por ejemplo, entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico, la hemos reducido a cuatro días, cuando hasta ahora estaba entre siete y diecisiete días, si no recuerdo mal, con lo cual estamos siendo mucho más oportunos a la hora de dar nuestra información. Y los datos que vamos a observar a partir de hoy y sobre todo a partir de mañana con este nuevo sistema serán datos que nos permiten identificar la situación hace muy poco tiempo, ayer, antes de ayer, en los tres, cuatro anteriores días, no como hasta ahora que se referían a fechas muy anteriores de hasta diez, quince días. También podemos valorar aspectos relacionados con el tiempo en que una persona inicia síntomas y acude al médico, que no es cuatro días, como el diagnóstico suele llevar 24 horas más, sino que es de tres días, cuando anteriormente se estaba identificando que era con una mediana de seis días y con variabilidad entre tres y diez. Todo esto se está reduciendo. Sabemos también que la letalidad a lo largo del tiempo de epidemia que llevamos ha ido cambiando. La letalidad en la semana entre el 23 y el 29 de marzo, por ejemplo, fue el periodo pico de la epidemia, era aproximadamente del 11%. Son valores ligeramente discutibles según las fechas que se utilicen para valorarla, pero en este caso estamos valorando la letalidad en aquellos que iniciaron síntomas en esa semana. Los que iniciaron síntomas hace un mes y medio, un poco más, tenían una letalidad cercana al 11%. Mientras que los que tenían, iniciaron síntomas la semana del 27 de abril al 3 de mayo, por ejemplo, no queremos acercarnos más porque posteriormente la gente todavía está, los pacientes todavía están ingresados, no sabemos cómo van a evolucionar, pero en ese grupo de hace, no la semana pasada, sino la anterior, que iniciaron síntomas en ese momento, tiene una letalidad de algo menos del 2%. Lo que quiere decir que a medida que ha evolucionado la epidemia han pasado varias cosas. Primero, hemos aprendido a tratar mejor la enfermedad nosotros y todo el resto del mundo, con lo cual este efecto estoy seguro que se va a ver en todo el resto del mundo. Además, hemos tenido, hemos pasado de una saturación de nuestras unidades a una situación mucho más adecuada para el tratamiento de los pacientes. Todo esto contribuye a que nuestra letalidad, sobre todo por el proceso de aprendizaje, y las capacidades y los recursos que vamos invirtiendo vaya progresivamente mejorando. Estas son buenas noticias. Además, sabemos, con los datos nuevos vamos a tener una idea clara de los profesionales sanitarios que se van infectando día a día. Hasta ahora teníamos datos de profesionales sanitarios que venían, que se iban detectando a partir de datos de estudios serológicos que no podíamos ubicar en el tiempo que habían iniciado síntomas, hacía tiempo que no habían tenido ningún síntoma. Ahora mismo ya podemos identificar entre los profesionales sanitarios los que se han infectado realmente en las últimas fechas. Sabemos que son, entre aquellas comunidades que han dado los datos, faltan, como les digo, seis comunidades que tienen que dar la información, tenemos 18 casos entre profesionales sanitarios. Además, también sabemos que los datos, a medida que van mejorando y vamos teniendo estos sistemas de información mejores, sabemos que incluso teniendo datos parciales, las comunidades que han dado la información a día de hoy han identificado 109 casos con fecha de ayer, sabemos que con fecha e inicio de síntomas de ayer solamente fueron 12 de esos 109. Se pueden hacer los cálculos proporcionales para los 285 utilizando el sistema anterior. Sabemos también que con inicio de síntomas en los últimos 14 días, 14 días, ha habido 247 casos, menos que el total de los nuevos diagnósticos de ayer. Y sabemos que con inicio de síntomas en los últimos 7 días ha habido en toda España 126 casos. Es verdad que todavía falta alguno por diagnosticar, que estos datos se tienen que ir valorando día a día y corrigiendo y adaptando a las nuevas notificaciones, pero lo cierto es que la situación que podemos valorar con estos datos es mucho más próxima y mucho más cercana a la realidad, lo cual nos va a permitir evolucionar muchísimo mejor. Mañana probablemente, si tenemos ya toda la presentación de los datos en la página web, trataremos de ir mostrándoles con imágenes en las pantallas lo que vamos presentando, lo que vamos haciendo y lo que significa para que lo puedan ver gráficamente, que siempre se queda mucho mejor en la memoria. Pero lo cierto es que si conseguimos que el 100% de los casos se notifiquen con el nuevo mecanismo, vamos a tener una posible explicación mucho más clara y sobre todo mucho más oportuna en el tiempo de lo que pasa con esta epidemia. Y sin más, yo creo que podemos pasar con la buena noticia de la evolución, pese a que sea fin de semana, se refieran al fin de semana, podemos pasar a las preguntas. Vamos allá, Telemadrid y la cadena COPE preguntan por Madrid. Telemadrid dice, la Comunidad de Madrid va a solicitar de nuevo esta tarde el pase a la fase 1. ¿Cree que tres días después, que es el tiempo transcurrido desde que se analizaron sus parámetros sanitarios, daría tiempo para subsanar los problemas que impidieron su progreso a fase 1? La COPE lo que se pregunta es si sería posible pasar de una fase 0,5 a una fase 1,5. En la terminología periodística se están utilizando estas medidas. Pero además COPE le añade, doctor, ¿sólo los anticuerpos son prueba de inmunidad? ¿Cómo explican que en personas que viven juntas unas se contagien y otras no? Bueno, en cuanto al pase a la fase 1, en este proceso de pandemia que estamos viviendo, tres días son un mundo. Pero sí que es cierto que en Madrid, si hace hoy la solicitud, la verdad es que no sé si la ha presentado ya o no, pero si presenta hoy su solicitud, se va a iniciar un proceso de discusión que va a durar hasta el momento en el que se tome la decisión. Es un objetivo de los equipos con los que estamos trabajando, de la Dirección General de la Salud Pública y del Centro de Coordinación de Alertas y Mergencias Sanitarias, tratar de favorecer al máximo el que se obtenga toda la información necesaria para poder valorar de la mejor manera el cambio de fase. Tratamos de tener tiempo suficiente para valorar correctamente lo que se está haciendo. No es bueno recibir datos media hora antes de tener que tomar la decisión, pero sí que es cierto que la solicitud va a llegar hoy, pero se inicia un proceso de discusión que durará hasta el último momento y habrá que hacer aclaraciones, discusión sobre los datos, incluso solicitud de algún dato extra que pueda aclarar dudas que haya en la toma durante el proceso de toma de decisiones y, por lo tanto, aunque se presente hoy, se va a evaluar probablemente hasta el miércoles o quizás en algunos casos, esperemos que nos lleguemos a esos extremos que llevamos las dos semanas anteriores, hasta el jueves. En todo caso, como ya les digo, la toma de decisiones y la implementación de esas decisiones y el proceso de puesta en marcha de los diferentes mecanismos de seguimiento de casos, identificación precoz, seguimiento de contactos, etcétera, etcétera, se va trabajando a un ritmo que todo el tiempo que llevo yo trabajando en España no lo había visto nunca. La implementación de las diferentes acciones es muy rápida. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que la propuesta que haga hoy Madrid, la solicitud, pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase. Si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas, si los proyectos y los programas que se tienen que implementar o que se habían propuesto implementar la semana pasada se han iniciado su implementación y demuestran que están bien consolidados, yo creo que no habría ningún problema. Ahora es una cuestión que tenemos que valorar cuando llegue la solicitud y sí que es factible que la puedan proponer. En cuanto a pasar de fase 0 a fase 1, con diferentes modalidades de medidas de alivio o medidas adaptadas a una fase o a otra, todas las comunidades autónomas, no todas, pero un gran número de las fases de comunidades autónomas, han hecho en algún momento una solicitud que variaba ligeramente las acciones que se podían realizar en una fase o en otra. Con lo cual, habrá que ver cuál es la propuesta que hay, habrá que ver los riesgos que implican las propuestas que hacen las diferentes comunidades autónomas, habrá que valorar si los datos de evolución de la epidemia, las capacidades, las capacidades de salud pública, los sistemas de información y todos los requisitos o todos los criterios que valoramos para hacer el paso de unos lugares a otros, avalan esas posibles modificaciones y luego entiendo que será un nivel muy superior al de los equipos con los que yo trabajo el que tendrá que tomar la decisión final, probablemente en las reuniones bilaterales que mantiene el ministro con los consejeros de salud de las diferentes comunidades autónomas. Esas reuniones yo estoy, pero obviamente las decisiones son a otro nivel. En cuanto a la inmunidad, hay muchas cosas que todavía no sabemos de la inmunidad relacionada con el coronavirus. El coronavirus sabemos que sí que produce un cierto grado de inmunidad, no sabemos cuánto dura, no sabemos cuánto de eficaces, pero sí que desde luego produce un cierto grado de inmunidad. Como hacen prácticamente todas las enfermedades infecciosas, aunque sea pequeñita o muy grande, todas producen algún grado de inmunidad. Dicho eso, sí que es verdad que hay personas que aparentemente, teniendo todas las papeletas para haberse podido infectar, aparentemente no se han infectado o no han desarrollado esa inmunidad. En unos casos puede ser, por algunos factores que hemos mencionado en alguna otra rueda de prensa, que pueden estar asociados a la capacidad o no de producir esas defensas que genera el organismo. Personas con inmunodepresión tienen más problemas para generar esas defensas, personas con cualquier patología que pueda reducir la capacidad de producción proteica pueden no generar bien esas defensas y eso puede pasar. Hay algunas hipótesis que no se han probado todavía, pero sí que es cierto que ha habido algún estudio que todavía estamos esperando resultados en los que había una idea de que algunos grupos de inmunosuprimidos, personas que tienen menos capacidad de producir defensas, por lo tanto los anticuerpos de los que estamos hablando, podrían estar algo más protegidos o tener menos incidencia respecto a la enfermedad. Los factores que pueden implicar que eso pase son muchos. Podrían ser los tratamientos que estén tomando, es una de las hipótesis que se está estudiando, podría ser también que se protegen, se autoprotegen más porque conocen perfectamente los riesgos a los que se exponen, o podría ser que otros tengan unas diferencias, en su entorno una diferencia para reducir los riesgos a los que ellos se puedan exponer. Hay muchos factores, no sabemos por qué, pero eso es una posible razón para no generar anticuerpos, pero es una razón de un grupo relativamente pequeño si lo comparamos con el total de la población. Sí que hay otros factores, hay gente perfectamente sana que por su forma de ser, por su forma de relacionarse, automáticamente reducen riesgos y hay otros que simplemente son menos susceptibles a la enfermedad. Pueden ser características asociadas a sus mucosas, a sus defensas más activas por la razón que fuera. Puede ser debido a un sistema inmunitario más potente por otras exposiciones a otros patógenos previos. Ahora mismo hay una hipótesis, no sé si hay algún estudio que la esté estudiando, pero sí que en algún punto o en algún momento se ha abierto una hipótesis de que personas que hayan estado expuestas previamente a algún otro coronavirus, no a este, sino a los coronavirus habituales que producen los catarros invernales que pudieran tener un cierto grado de inmunidad. Es una hipótesis, no hay que tomarla todavía muy en consideración hasta que no se pueda probar si hay alguna realidad en esta hipótesis o no, pero sí que es cierto que hay factores que pueden hacer que personas que supuestamente han estado expuestas de forma importante al virus no hayan desarrollado esa patología. Pueden ser factores de comportamiento, factores personales asociados a tu estado físico, etcétera, o pueden ser simplemente protección que las personas infectadas a tu alrededor hayan tratado de evitar que tú te infectes y hayan sido eficaces en el mecanismo. Le preguntan, no van a decir el dato de curados, hay muchas preguntas acerca de la forma en la que hoy se han presentado los datos, Servimedia, por qué ha eliminado otra vez de las tablas diarias la hoja correspondiente a curados y al total de personas detectadas con PCRs y con test de anticuerpos. Y también añade, ¿ha habido problemas con algunas comunidades para que no cuadren respecto a ayer la suma de casos nuevos con PCR y los nuevos ingresos en UCI? Bien, en cuanto a los curados, los datos por PCR y los datos por anticuerpos. Ahora mismo, todo el esfuerzo que se va a hacer es para detectar casos activos, es decir, casos que puedan generar infecciones. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo importante porque la gran parte de la información que trabajemos la información de interés, la información que se transmita está relacionada con el riesgo de transmisión y por lo tanto nos vamos a basar en general sobre PCRs. Pero sí que es cierto que se siguen utilizando algunos test de anticuerpos, pero, dada la dificultad de interpretación y dado los problemas que nos han generado en algunos casos por reacciones cruzadas con otras patologías, estamos tratando de que los diagnósticos se hagan, si puede ser siempre, por PCRs y asociados a sintomatología. En todo caso, las pruebas de anticuerpos se seguirán realizando en algunos contextos concretos, en algunos grupos concretos. Son colectivos especiales donde sí que tiene sentido realizarlas y se pueden realizar. Estos datos los iremos incluyendo en las cifras que vayamos dando, no es que se hayan quitado, es que tenemos que asegurarnos que la información es correcta. Vamos a ir progresivamente mejorando, ya es muy buena para aquellas que lo dan, pero nos faltan algunas comunidades, vamos a ir mejorando la información con la ficha individualizada de cada persona que nos dará si se actualiza correctamente el resultado de curado, fallecido, hospitalizado, etcétera. Por lo tanto, seremos mucho más eficaces a la hora de dar esa información y vamos a ir reduciendo la información que íbamos pidiendo de forma agregada porque es un sobreesfuerzo que pedíamos a las comunidades autónomas para que no tengan que ir dándola. Hoy hemos reducido en parte esa información con lo cual vamos a tener que esperar a que las fichas nuevas nos den esos datos. Lo pondremos mañana de todas formas, veo que son datos que para algunos grupos son muy interesantes, por lo tanto, trataremos de ver cómo podemos ponerlos a partir de mañana. Nosotros considerábamos que eran más importantes algunos de los que ya podemos ir dando. Sí que es cierto que el informe de hoy que está publicado en la página web del Ministerio es un poquito reducido respecto a los anteriores por este motivo que les he estado explicando. Hemos pasado toda la mañana y de hecho es la razón por la que trabajamos o vamos a hacer las horas de prensa por la tarde porque el momento en el que podemos trabajar los datos con las comunidades es a lo largo del día y no como estamos haciendo ahora a altas horas de la madrugada lo cual era un problema mayor para recoger o solucionar o corregir posibles problemas a la hora de transmitir los datos. Con lo cual yo creo que eso lo tendremos que exponer no hay ningún problema y lo trataré con el equipo para ver cómo podemos hacerlo la forma más correcta. En cuanto a los problemas con la transmisión de información era la otra pregunta. ¿De varias comunidades? Sí. No hay mayores problemas. Esto es un sistema informático que se empezó a trabajar con la nueva estrategia de notificación la nueva estrategia de vigilancia y todo eso implica modificaciones en los sistemas informáticos de las comunidades autónomas. Las hay que los tienen un poco más desarrollados que otras. Los sistemas informáticos de las comunidades aunque todas son capaces de aportar una información homogénea son diferentes con lo cual ha habido que ir adaptando un poquito a los sistemas de todas las comunidades a los nuevos sistemas de transmisión de datos. Está prácticamente solucionado en todas y en las que no han podido dar en muchos casos es un problema de que aunque lo han intentado dar y tienen los ficheros disponibles para hacer la transmisión de información se ha detectado algún pequeño problema con por ejemplo una comunidad autónoma en una columna había un espacio de más que hay que corregir y que entendemos que estará corregido de hecho una de las comunidades que no viene en el informe de hoy justo antes de entrar aquí me han informado que ya había cargado los datos de hoy y que mañana por lo tanto estará ya en los informes y otra que tenía también un problema similar estará también ya mañana probablemente si no ha habido otro que no hubiéramos detectado previamente. Sí que puede ser que con una o dos podamos tener algún problema un poco más a largo plazo pero lo cierto es que dada la buena evolución de la epidemia probablemente ante la reducción de la presión sobre los servicios de salud pública podremos solucionar estos problemas si no entre hoy y mañana en un plazo muy breve pero lo cierto es que las comunidades están haciendo un esfuerzo muy importante por poder adaptarse a este nuevo sistema. Doctor saben los espectadores de estas ruedas de prensa también los periodistas que usted no tiene seguimiento de las redes sociales sin embargo muy habitualmente a través de las redes sociales le dirigen comentarios de todo tipo y también preguntas hoy hay una que quisiera formularle alguien la dirige a través de nosotros si podemos preguntarle al doctor Simón pregunta una internauta si hay que desinfectar las sillas de ruedas al volver a casa tras salir a la calle y con qué habría que hacerlo porque no encuentra esta mujer que formula esta pregunta información. Bueno yo creo primero gracias por la pregunta porque yo entiendo que hay preguntas que rara vez rara vez se hacen y esta en concreto es probablemente una de esos colectivos que en muchos sitios tienen poca presencia y me encanta que se puedan dar salida a preguntas de este tipo. Yo creo que en la fase en la que estamos pudo haber un periodo en el que la transmisión del virus era muchísimo mayor y podíamos pensar no equivocándonos mucho pero desde luego no acertando mucho tampoco que había virus por todas partes esto nunca ha sido así los virus los transmiten las personas son las personas a través de las gotas que exhalan al estornudar al toser al respirar fuerte etcétera las gotas un poquito gruesas los que pueden transmitirla ¿qué pasa? que es cierto que ese virus puede quedar depositado en algunas superficies durante un periodo de tiempo hay estudios que hablan incluso de muchas horas hasta 24 48 horas alguno incluso más en condiciones ideales y además siempre y cuando no haya limpiezas de por medio por lo tanto pueden haber situaciones raras en las que hay una infección tardía a partir de una superficie pero no es lo habitual y además la transmisión a partir del contacto con superficies es mucho menos eficaz que cuando inhalamos bueno inhalar no porque no es por inhalación cuando tragamos o estamos en contacto con esas gotas más gruesas dicho esto ahora mismo estamos también en una fase de muy baja transmisión y gracias a todos lo hemos conseguido y estamos ya llegando a la parte final aún nos va a costar un poquito pero estamos ya en la parte final con lo cual tenemos que entender que el virus ahora mismo aunque en algún momento hubiera podido estarlo que ya les digo que no lo hubiera estado como alguna gente se ha pensado ahora mismo es incluso mucho menos probable que esté presente en el ambiente con lo cual no hay que preocuparse de manera excesiva en algún momento se habló de tomar medidas al llegar a casa en todo caso llamativas yo nunca voy a ponerme en contra de sobreactuar un poco previniendo riesgos pero sí que creo que hay cosas que desde luego desde salud pública no podemos no vamos a decir que no se hagan pero no podemos apoyarlas como una medida de gran importancia en este caso las sillas de ruedas no suponen un riesgo importante si alguien siente un poco de depresión piensa que sí que ha podido estar infectada la silla de ruedas o lo que sea con pasarles un trapo con algún detergente es más que suficiente las ruedas no se preocupen no suponen ningún problema el resto de las superficies de la silla de ruedas en principio tampoco si la silla de ruedas la lleva a alguna persona que ayude a la persona que manilla simplemente los manillares los sitios donde agarra la silla de ruedas se puede plantear la desinfección pero si esta persona no está enferma no tiene síntomas y si además ha tenido la precaución de no tocarse la cara no tocarse las mucosas o incluso llevar guantes pues el riesgo es también cercano a cero no podría decir que sea cero pero es muy muy bajo con lo cual yo creo que no hay que preocuparse más de la cuenta si le resulta fácil hacerlo pasar un trapo por algunas de las partes de la silla de ruedas perfecto con un limpiador pero no tienen que preocuparse ahora más de la cuenta pero esta pregunta no remite también a las que se hacían en relación con el calzado hay mucha gente que tiene la costumbre la ha adquirido durante estas semanas de poner un paño quizá con lejía a la puerta de casa para restregar las suelas cuando hablaba de algunas de las medidas que por a mí no me molesta que la gente sobreactúe si se reducen más los riesgos perfectos pero que no podemos avalar de manera importante de salud pública aunque no aunque no nos neguemos a ellas me refiero por ejemplo a este tipo de medidas hay medidas que no se ha podido probar su evidencia su eficacia hay algunas medidas de estas por ejemplo lo que me comentan del calzado que para otras enfermedades que no afectan a humanos sí que han podido ser importantes para evitar riesgos en poblaciones animales por ejemplo en granjas etcétera pero desde luego con esta no va a cambiar no va a modificar los riesgos no va a ser por eso por lo que se infecte alguien en una casa pero sí que es cierto que bueno en Japón en muchos lugares de culturas asiáticas tienen la costumbre de dejar los zapatos a la entrada de la casa y no se puede ningún problema a mí no ni me molesta ni me deja de molestar no voy a decir que va a ser una medida muy eficaz pero podría tener algún efecto marginal que bueno si se limita y se reduce pues bien no tengo problemas con ello La vanguardia de los datos que está facilitando se puede señalar que el virus circula de manera reducida ya por España Sí pero hace no es solamente desde ahora ya hace unos cuantos días en los que el número de casos es suficientemente pequeño el que detectamos para pensar que la circulación es más baja de lo que pensábamos antes ahora tenemos una ventaja con estos nuevos datos y es que podemos identificar los sospechosos y saber a cuantos de ellos se les hacen pruebas y de esos cuantos resultan positivos con lo cual dejamos de tener un problema que hemos conocido a partir del estudio de seroprevalencia y era la falta de detección de muchos de los casos que teníamos es verdad que no vamos a detectar el 100% los asintomáticos los que tienen síntomas tan pequeños que ni siquiera se van a preocupar de ir al médico los que no quieran ir al médico y no se acerquen al sistema nunca obviamente no los detectaremos pero sí que es cierto que con el nuevo sistema de vigilancia vamos a detectar mucho más de lo que veníamos detectando ahora a lo mejor tenemos suerte y no sé si recuerdan hace unos días que hablábamos que la capacidad de detección a nivel nacional ha sido de alrededor del 10-11% pero que ha habido comunidades donde se ha detectado mucho más por ejemplo la Rioja ha detectado cerca del 40% de los casos que se supone que se han infectado en su comunidad otras han detectado algo menos de 6% el 8 el 9 9 y medio por ciento por lo tanto a lo mejor ahora conseguimos que haya más comunidades que se acerquen a esa capacidad de detección que tuvo la Rioja en su momento o alguna otra comunidad que también ha tenido una capacidad de detección mucho más alta les digo la Rioja porque llamaba la atención cuando veíamos las gráficas de estos días y por lo tanto si detectamos más y seguimos teniendo números muy bajos podemos ya ahora sí tener cierta certeza de que el virus aunque ya lo sospechábamos con los datos de días anteriores y era una sospecha fundada ahora tenemos ya una una cierta seguridad en que esa transmisión ahora mismo es muy baja en muchos territorios eso no quiere decir que lo detectemos todo y no quiere decir que no era todavía riesgo pero sí que es verdad que la evolución de la epidemia ahora mismo estamos empezando a constatar vamos a ver qué pasa estos días con este nuevo sistema de notificación que la evolución de la epidemia es realmente buena Informativos de Televisión Española dice que acaba de decir usted que hay reacciones cruzadas con otras enfermedades que esto lo revelan los test de anticuerpos qué reacciones cruzadas a qué reacciones se refieren sabemos por ejemplo hay cada vez más evidencia y ya yo creo recordar haber leído muy rápido porque apenas tengo tiempo de leerlos todo lo despacio que me gustaría pero sí que recuerdo haber leído al menos dos artículos y además haber hablado con el responsable del Centro Nacional de Microbiología sobre las posibles reacciones cruzadas de los diferentes tipos de anticuerpos de hecho hay uno que es el que indica una infección reciente se llama IgM inmunoglobulinas M que parecen tener una reacción cruzada importante con factores reumatoides que se producen en ciertos tipos de enfermedades esto puede pasar no son enfermedades que estén presentes por todas partes y dependiendo de los colectivos con los que en los que se hagan los test de anticuerpos y la presencia de esos factores o la presencia esperada de esos factores en esos colectivos podemos sospechar más o menos reacciones cruzadas todo esto son razones por las que la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diagnósticas de anticuerpos que estamos utilizando no sean tan 100% sensibles o 100% específicas es decir no sean capaces ni de detectar todos los positivos es decir que habrá algún falso negativo ni de detectar sobre todo todos los negativos es decir que habrá algún falso positivo por eso precisamente es por lo que durante muchos días les hemos ido comentando que las pruebas de anticuerpos que se realizan hay que valorarlas con mucho cuidado un positivo requiere en principio hacerse una PCR salvo situaciones muy particulares donde hay una clínica muy obvia donde haya una situación en la que el médico considere que no es necesario realizarla y un negativo aunque en general sí que lo garantiza pero no siempre garantiza la negatividad y desde luego no a medio o largo plazo al día siguiente o al otro puede haberse infectado una persona y positivizarse por lo tanto tenemos que tener cuidado con las pruebas de anticuerpos se ha dicho desde hace ya muchos días son útiles para lo que son y se tienen que aplicar de la forma que se tienen que aplicar pero no podemos aplicarlas de manera indiscriminada Onda Madrid le formula esta pregunta a la que se suma algún otro medio que le parece la propuesta de entre otros el presidente francés Emmanuel Macron para que la vacuna contra el COVID-19 cuando llegue sea un bien público a mí me gustaría que todas las vacunas fueran un bien público no sólo esta yo creo que tenemos un sistema nacional de salud en España que garantiza la vacunación de toda nuestra población de los patógenos o de los antígenos los virus o las bacterias que son de importancia en salud pública y eso es un beneficio muy importante que provee nuestro sistema nacional de salud a toda la población esto no es así en todos todos los países se garantiza el acceso pero en algunos casos no es exactamente así aunque el objetivo de muchos de esos países es que lo sea conseguir que todas las vacunas de interés en salud pública las que son una decisión personal ponsela o no porque en cuestión de riesgos en cuestión de impacto poblacional puedan no ser de interés para la salud pública aunque a título individual pueden serlo cada uno decidirá pero aquellas que se consideran de interés a nivel poblacional yo creo que un objetivo sería que fueran no sé cómo llamarlo de salud pública que fueran un bien nacional y que por lo tanto ya que es un mercado digamos no sé cómo llamarlo no conozco muy bien los términos económicos mercado cautivo quizás un mercado que vamos a vacunar sí o sí por lo tanto el mercado para las las empresas que producen las vacunas va a estar asegurado sí que creo que al mismo tiempo también podemos tener una cierta capacidad para garantizar que todos esos productos que tienen un mercado garantizado garantizado además por los estados pues obviamente se produzcan y se les dé acceso a toda la población que lo necesite Doctor, pues muchas gracias son casi las seis de la tarde una hora menos en Canarias gracias por sus respuestas y gracias a los medios y a las personas que a través de las redes nos formulan sus preguntas gracias a ustedes 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 gracias a ustedes